Bienvenidos a las últimas informaciones de la actualidad internacional. Turquía advierte a Grecia de un conflicto armado por las aguas del mar Egeo. El conflicto entre Turquía y Grecia por las aguas del mar Egeo ha llegado a su punto de máxima tensión. Desde Ankara advierten que la intención de ocupar sus aguas territoriales será vista como un casus belli y Atenas defiende que el derecho internacional está de su parte. La intención de Grecia de extender sus aguas territoriales, dos semillas náuticas, sobre el mar Egeo sería vista por Turquía como motivo de guerra, advirtió el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Gabuzoglu. Grecia no puede aumentar los límites de sus aguas territoriales dos semillas en el mar Egeo. La decisión tomada por nuestro parlamento hace años sigue siendo válida, lo que significa que extender las fronteras marítimas sería considerado motivo de guerra, recordó Gabuzoglu. El diplomático se refirió a la decisión del parlamento turco de 1995 cuando el país helénico ya había intentado realizar una maniobra similar. La decisión legislativa le otorgó al gobierno de Ankara plenos poderes para utilizar la fuerza militar para proteger los intereses estratégicos y los derechos de Turquía. El Ministerio de Asuntos Exteriores, el ENO a su vez, emitió un comunicado en el que subrayan que ningún tipo de veto turco priva a Grecia de ejercer su soberanía y llamaron a las autoridades otomanas a entender que el derecho internacional y los valores sobre los que se construye el orden internacional contemporáneo son vinculantes para todos los estados del mundo. La percepción sin precedentes de Turquía de que puede amenazar a sus países vecinos con el uso de la fuerza cuando ejercen sus derechos legítimos va en contra de la cultura política moderna y de los principios fundamentales del derecho internacional afirman desde Atenas. La disputa se sale más allá del Egeo. Las tensiones entre los dos países miembros de la OTAN se intensificaron a principios de agosto luego de que Turquía enviara un buque de investigación sísmica y dos barcos de apoyo para realizar una exploración en aguas en disputa. Atenas calificó esa acción de ilegal. Luego Grecia firmó un acuerdo con Egipto de delimitación de fronteras marítimas que Ankara calificó de ilícito y no válido y organizó unas maniobras militares junto con Chipre, Italia y Francia. El vicepresidente turco Fuat Oktay acusó a la Unión Europea de tomar parte en esta disputa y advirtió de que Turquía protegerá sus derechos sobre cada metro cúbico de sus aguas. Conocemos muy bien la paz y el lenguaje diplomático, pero no dudaremos en hacer lo que sea necesario cuando se trata de proteger los derechos e intereses de Turquía, advirtió Fuat Oktay. Ankara respondió a las maniobras anunciando que realizará sus propios ejercicios en el Mediterráneo Oriental, entre Chipre y la costa continental. El vicepresidente turco, Fuat Oktay, además ha acusado a ciertos países de la Unión Europea de estar detrás del actual conflicto en esta región, a la vez que con absoluta hipocresía convocan a Ankara al diálogo para resolver la tensión con Atenas. ¿Qué falso es por parte de la Unión Europea pedir un diálogo mientras hace planes por detrás para nuestras actividades en nuestra plataforma continental, en el Mediterráneo Oriental? Ha lamentado Oktay en un mensaje publicado a través de Twitter. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, amenazó al gobierno de Turquía con nuevas sanciones si no se avanza en el diálogo con Grecia sobre la crisis del Mediterráneo. Ante tal escenario, Ankara ha comunicado, mediante el aviso internacional a navegantes NAPTEX, que realizará maniobras navales con fuego real en el este del Mediterráneo y ha recomendado a los barcos de otros países evitar la zona de los ejercicios. Esta crisis en el Mediterráneo, no obstante, empeoró cuando Francia anunció como una advertencia a Turquía que enviará el destructor Lafayette y dos cazas Rafale al este del Mediterráneo. Francia señaló que el motivo de tal medida era aumentar su presencia militar en la región, a la vez que denunciaba las decisiones unilaterales de Turquía sobre la exploración petrolera. ¿Cuánto tiempo tarda Jeff Bezos en ganar tu salario anual? Un nuevo sitio web elaborado por simple texting permite calcular cuánto tiempo le llevaría a Jeff Bezos y a otros 14 magnates de la tecnología a ganar un salario medio. La compañía calculó los ingresos anuales de los registros de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos recogiendo la suma del salario base de cada CEO, los bonos en efectivo, los premios anuales en acciones o ganancias de capital y otras formas de compensación para el periodo 2019. Según su análisis, en ese año, 15 de los directores generales de empresas tecnológicas más acaudalados de Estados Unidos tuvieron un ingreso anual conjunto de más de 83 mil millones de dólares. Para tener un verdadero marco de referencia de cuánto ganan realmente estos multimillonarios, el equipo de simple texting ha construido una calculadora donde los usuarios pueden introducir sus salarios y gastos para ver lo rápido que magnates como Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg y Susan Mohsicki ganan o gastan lo mismo. Además, proporcionaron la información sobre cuánto ganan estos directores generales por año, por día, por hora y por minuto. Para ver la comparación, hay que elegir a un CEO y un tipo de gasto del menú desplegable que puede ser el salario de todo un año, la deuda estudiantil o la hipoteca. Luego hay que introducir tu monto, de manera que se pueden ver las cifras del magnate. Entre los millonarios destacan Elon Musk de Tesla, Jeff Bezos de Amazon, Tim Cook de Apple, Mark Zuckerberg de Facebook, Susan Wokzicki de YouTube y Red Hastings de Netflix. La Cepal afirma que el comercio internacional en Latinoamérica caerá 23% en 2020 por el problema del brote. El comercio internacional de los países de América Latina y el Caribe bajará un 23% este año debido a los efectos negativos producidos por el brote, pronosticó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, Cepal. El comercio internacional de América Latina y el Caribe tendrá una pronunciada caída de 23% en 2020.